Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Hoy me dice una compañera, estábamos en una discusión, una compañera de trabajo, ¿no? Estábamos en una discusión de la gente linda, gente buena, gente mala, gente loca, gente cuerda Gente, pero yo le decía, las chicas lindas suelen tener ese síndrome de no estar acompañadas de una cordura acorde a lo normal, ¿no? Y le digo, bueno, yo, yo le digo, soy un pibe que es normal y dice, pero vos no sos lindo, me dice Macanuda Mi compañera de trabajo, la cual comparto todos los días Muy macanuda Sí, una gran persona Y yo dije, bueno Las chicas tienen el síndrome de Tafal de Gaber Sí, bueno, puede ser, no, le mandamos un saludo a mi compañera, una gran persona, pero lo dijo con sinceridad Después dijo, no, era una broma, era una broma Pero está en debate eso en la sociedad últimamente ¿Qué cosa? Perdón, no estaba en el estudio, buenas noches Estabas orinando Sí, qué lindo lo digas, al aire No, que decía, viste, esa gente de las chicas lindas, las chicas buenas Y las chicas huecas Estaba en esa discusión de que digo, yo no estoy loco, soy bastante normal y cuerdo Y dice, bueno, pero vos no sos lindo, me dijo Ah, te dijo eso Una cosa hermosa para le darnos el día, ¿no? Sí, te puso muy bien Pero viste qué pasa eso, que las chicas lindas muchas veces no suelen estar aquí Las famosas locas lindas No Sí, yo creo que La loca linda es algo que tiene un buen concepto Está interrelacionado Yo creo que si sos linda tenés más posibilidad de ser loco Si sos fea tenés que ser bastante cuerda Claro No sé si fui tan duro, o feo también, ¿eh? Nosotros somos feos y locos Claro, porque uno se tiene que sentir agradecido a la persona que quiere compartir unos momentos con uno Sí, tienen que Porque las locas pueden decir, yo a este lo vuelvo loco, total, atrás ya tengo 10 Tengo una cola como la FIP, ¿no? Para blanqueo También, también tiene una cola como la FIP, de chicos También, pero... Y aparte, uno tiene que agradecer que las chicas dicen A mí no me gustan lindos, me gustan simpáticos Porque si no, bueno, estaríamos con la mano loca ¡Oley! Igual, yo soy de esas, o sea ¿Qué carajo haces con un chabón que es un Ken? Pero que le falta el cerebro Que no tiene cerebro ¿Qué haces? No hacen nada Te aburrís, es aburrido Imaginate que es muy lindo, pero es tonto, es tontito ¿Qué haces? Bueno, capaz lo quieren instruir Lo quieren educar Casualmente no Traigo a colación el tema debate de hoy Que es un poco... Sí, lo que es las películas Ah, me subió de repente todo La vida en las escuelas O sea, la vida cinematográfica y serigráfica Pongámosle, en las escuelas Ajá Esto después vamos a estar desarrollándolo Después vamos a tener una entrevista con el Sequiel Enríquez No es Enríquez Es Enríquez Es el... Justo estábamos... Para mí, perdón Para mí lo notaron mal en el registro de su abuelo cuando vino Para mí era Enríquez No, después se lo podemos preguntar Enríquez se escribe con una R sola Enríquez, sí Pero este se escribe Enríquez con una... Doble R E-R-R Sí, un compañero... Un ex compañero de la facultad que ha cursado en la Universidad de Buenos Aires ¿Quién knows, no? No, bueno, vos lo conocías Yo lo conocía, lo he visto, sí ¿Y este programa cómo se llama? Este programa se llama Sin Subtítulos Danos ese caluroso y pavoroso aplauso Tony, por favor, para sentirnos que estamos en el aire Mientras son las 20.08 de la noche Muchas gracias a toda la gente Sensación temprinca 14 grados, como le gusta decir a mi amigo Lo peor, ¿no? Lo peor del invierno, esta semanita Dicen que se viene el calorcito El lunes están anunciados 22 grados 22 grados para el lunes La chica del clima ¿Cómo? La chica del clima Un aplauso Yo ahí me levanté Y mientras deslizaba mis piernas hacia la cama Tenía un sifón de soin Gracias, mami ¿Por qué no le da sed a usted a la noche? Es que te llevas un sifón de soin Claro, que me voy a llevar Esto es muy bueno Claro, él se llevó al alaser, Tony Aclara al aire Te llevas una botella con agua O un sifón, lo que tengas No es tan anormal No me llevé una granada No, no Pero yo creo que una botella de agua Tiene otro sentido Pero un sifón de soda No, lo peor de todo es que el sifón ¿Vieron estos que compran en el supermercado? No el sifón que te trae el sodero Lo del brío Que es medio turbio Cuando lo abrís, medio que siempre se te rompe Querés darle, te sale un montón Después no te sale nada Bueno, me levanto Y antes de depositar un pie en el piso Me golpeo el tobillo contra el sifón Y me raspo todo O sea que ni siquiera pisé Y yo me pasó algo malo Una hermosa mañana Sí, me levanté muy bien Y estaba diciendo la forma de comunicarse La forma de comunicarse Mientras nosotros nos quejamos Cual viejas de 80 años Es Buscando por Facebook Sin subtítulos Buscan sin subtítulos O sin subtítulos Dos temporadas Es más fácil si buscan por Facebook Sin subtítulos, ¿no? Que ir y poner todo eso Arroba sin sub radio Es el Twitter La página que es mucho, muy importante Que la visiten Porque tenemos muchas novedades La inauguramos esta semana La página, disculpa que te interrumpa La página de Facebook Es verdad La página de Facebook La inauguramos esta semana Vamos a tratar de que la gente Nos ponga un me gusta Así que si todos los que están Escuchándose copan Un me like Un i like Un botoncito Nada más Un click de distancia Estás Y también la página Yo lo hago de la página nuestra De internet Sin subtítulos Punto con punto ar La misma Que tiene por ejemplo La columna que hizo el libro La semana pasada Exactamente Sobre San Andresito Una película colombiana Una película colombiana Vio que los latinoamericanos Se unen bastante En esta cruzada Cuando se estrena Mati Gmail Acá Lo tengo yo amigo Lo estoy Está abierto Bueno bueno Sin subtítulos Punto con punto ar Los estrenos También tenemos Que ayer se publicaron Exactamente Las noticias Las noticias Y unas fotitos Ahí muy copadas Este Que pueden ver Que pueden compartir Unas fotitos De que Unas fotitos Unas fotos Fotos de peli Siempre Muy bien Muy bien Esta semana Nos viene Florencia Tundis Está enferma Flor Le mandamos un beso Que se mejore Supongo que como mínimo Debe estar escuchando Como mínimo Como tarea para el hogar Ella es un poco Un poco Un poco Medio que siempre Te tira pajo ¿No? Sí ¿Crees vos? Le mandamos un saludo En orden desde aquí Que la extrañamos mucho Por supuesto Durante el día de hoy Se va a encargar Matías De los estrenos Y ni lento ni perezoso Voy a ver si los puedo hacer Más lento que Flor Voy a tratar de intentarlo No sé si me va a salir Tenemos hasta Arranco ocho y media Con los estrenos No bueno Yo voy a Ya dijimos todo La página Tenemos página El twitter Arroba sin sub radio Ahí está Y el número de teléfono Y le mandamos un saludo A Jorge Que fue quien nos llamó La semana pasada Y fue el primer oyente En salir al aire ¿Y qué nos? ¿Qué pasó? No, no sé Si alguien Nos inició Por primera vez Pasó algo ¿Qué pasó? Nos inició Claro Ah, no lo quiero decir No lo voy a decir No lo quiero decir también Bueno, ¿sabe? Usted dice Usted me va a hablar De Harry Potter, ¿no? Algo así Adivino Ni con Harry Potter Ni con Crepúsculo Fue suficiente Ahora se viene Academia de Vampiros Ah, bueno Ah, que es como una mezcla Sí No cansados Como dije No hartos Ni de Harry Potter En el Crepúsculo Se viene En realidad es Vampire Academy ¿Cómo? Vampire Academy Vampire Academy Vampire Bueno Una adaptación De Esto también es como Harry Potter Es una serie de novelas Así como Así como Las 7 de Harry Potter No sé cuánto Es el número exacto Pero todavía es una serie de novelas De Rachel Meade Que está protagonizada por Lucy Fry Entre otros Porque no voy a redundar Porque los nombres Son algo complejos Extraños, ¿no? ¿Por qué no se llaman Juan Carlos? Y lo produce Y lo produce Y lo produce de Waste and Company Que de Waste and Company Es como una Se separó de Distribution De Miramax Films Esta Usted no lo sabe Miramar Films Conojo Miramar Miramax Miramax Ah Es como un nuevo Estudio cinematográfico En el 2005 Se separó de Miramax Films Y empezó a producir películas Y agarra un poco De este público adolescente Que ha dejado Harry Potter Y Crepúsculo Mirá La historia va de lo siguiente Anote bien El estreno está previsto Para el año que viene Febrero del 2014 Dice Ross Hattaway Es una Danphyr Una Danphyr Escucha bien Porque han desarrollado Una tipología De vampiros Unos seres Unos seres Mitad humano Y vampiros Guardianes De los Moroi Que son De vivir en Morón Que son vampiros Que viven en tranca Pero que son atacados Por los Strigols Vampiros sanguinarios Hay como Inmortales Capaz de aniquilar A quien se le crucen El camino Su especie Dentro de lo que es Especies vampiros Ya lo vi en Crepúsculo Ya lo vi en Crepúsculo Y ya lo vi en Harry Potter Porque están los mitad vampiros Los Muggles No, para Harry Potter No son vampiros Los Muggles Que son los mitad Los que son sangre pura De magos Y los que son Hijo de Un mago Y una persona No maga Como era Harry Potter Y de Cuca Claro Acá me corrige Muggles son los humanos Comunes y magias Perdón Perdón Son como los voy Para los judíos A ver Lo que está para destacar Que está esta cosa De recuperar ciertos elementos Que fueron exitosos En películas O en libros Plasmarlos en Es una forma relevante De decir chorear Sí, sí Roban Roban un poquito Digan, no, hice una película Y tomé elementos De nueve reinas Desde Shakespeare Y no hay más nada Es todo No, no hay más nada Desde que se inventó La imprenta más o menos Desde la tragedia griega Y Shakespeare Es todo Todo lo mismo Más o menos Son todas vueltas La tuerca sobre lo mismo Y durante el día de hoy Todos muy, muy contentos Todos muy contentos Y bastante locos Se confirmó Ted 2 Bien Ted 2 Y lo que es la entrega De la saga Born Se acuerda que hablamos Hace un tiempo Que estaba la posibilidad De una nueva película Sí, se confirmó La 5 Ya esta semana Se había confirmado Lo que era Piratas del Caribe Y Universal Ni Lento Ni Perezoso Piratas del Caribe 6 sería 5 Confirmó Ted 2 Y la quinta De la franquicia de Born Que no se sabe bien Quienes van a ser Los protagonistas Y hasta se Se piensa en la vuelta De Matt Damon ¿No? Damon 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 Matt Damon Bueno Ted por ejemplo Fue una película Que tuvo un presupuesto De 50 millones de dólares O sea 30 millones de dólares Más que Meteor No mucho más Porque fue una película Norteamericana Pero recaudó un poquito más Que recaudó Lleva a recaudar 400 millones de dólares Ah nada En pala Hasta ahora ¿No? Hasta ahora Así que A partir de eso Porque la película Vio que no terminaba Como para 1 a 2 No es que te dejara Un final abierto ¿No? No Era como Se quedaba con la chica Con el amigo Y terminaba así Como que no daba Para 1 a 2 Pero bueno Se ve que vieron El rédito económico Y dijeron Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Y lo que es El Asamor Ya está confirmado Lo que son El actor El anterior Jeremy Renner Que era el protagonista Y Rachel Weiss La bella Rachel Weiss Que le hemos dedicado Unas cuantas Unas cuantas noches Tanta soledad le dedicamos Exactamente Y yo te cuento Que por ejemplo Que esto no tiene que ver Con nada Que el canal Encuentro Estrenó ayer El astillero gigante Se entierra Usted se preguntará ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? Claro Esto es la historia Y el presente De los talleres navales De la dársena norte Del puerto de Buenos Aires Que es el mayor astillero De Sudamérica Y que de 2007 Fue reestatizado Y digamos Que los obreros Digamos El menemismo Mató a esto Hablando mal y pronto Los obreros Digamos Los obreros Hicieron cargo Llevaron a cabo Otra vez Reabrir el astillero Y parece que Encuentro Está filmando O filmó Una especie de serie Documental Sobre cómo trabajan Los operarios Justamente En el puerto Es una serie Que se estrenó El miércoles Y van a ser Cuatro emisiones Interesante Todos los miércoles A las 22.30 Por Canal Encuentro Que depende Del Ministerio de Educación Exactamente Que hizo tu amigo Dani Filmus Dani Filmus Dani Filmus Bueno Le mandamos un saludo El primer capítulo Se llamó Sincrolif Y narró el uso De dicha plataforma Única en Sudamérica Que permite elevar A seco Distintos tipos de buques Para trasladarlo por tierra Porque uno se pregunta ¿Dónde arreglan los barcos? Bueno En este documental Podés saber Cómo se arreglan los barcos Dónde El taller Yo tengo El otro día vi Encuentro Y tengo la sensación De que fuman marihuana Para ¿Usted dice eso? Fuman marihuana Hablando de fumar marihuana ¿Tenemos a alguien en el aire? Hola 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 Flor ¿Cómo están? Bien ¿Cómo estás vos? Bien Bien Estoy confundida Porque por internet Va como más atrasada Y nada Me confundí ¿Cómo andan? Muy bien ¿Vos cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Vos le has venido Durante el día de hoy Florencia Tundis? Y estoy medio Angripada No fui a trabajar Ni ayer ni hoy Acá producción Me han pasado un dato exclusivo Que este Este Refrío Es Síndrome Tiene el síndrome De tafal de gama Síndrome de eso Y que ha sido En noches En estas noches De frío A buscar Bueno eso Entonces puede ser Que por eso Hayas tomado frío ¿Puede ser? No Todo lo contrario Ajá ¿Y cuál es la razón entonces? No No Es mucho estrés Mucho estrés Qué lindo Mucho estrés Debido a que Florencia Tundis Acá la producción Se agarra a la cabeza Y bueno Hago muchas cosas Es difícil ser Flor Tundis Bueno Ay qué lindo Está hermosa Ahí está Me estás aburrido Me estás aburrido a todos Deja de aburrirlos De magos y no magos En Harry Potter Son los sangre impura Muy bien Acá Exacto Sí Me corrigió el libro Este Nuestro productor ¿Qué piensa De esta Alteradamente De esta Vampire Academy De esta De esta película que se viene ¿Qué piensa? Una opinión Sí, seguro va a ser malísima Bueno Bueno, fuerte Contundente Jugada Acá Nada Tiro Está sentada acá No te rema Nada De repente se pone picante Por teléfono Se pone picante Bueno ¿Le quiere mandar un saludo? No Le mandamos un saludo a Flor Le agradecemos la llamada Y ha sido la segunda ¿Querés decir algo para el programa? ¿Tenés algún comentario? Sobre el programa Netamente Sobre el programa No Está muy bien el programa ¿Te gusta a vos? No Nada más Bueno Ha sufrido el efecto El efecto del Faye Otra víctima fatal del Faye Bueno Bueno, le mandamos un saludo Florencia, muchas gracias por llamar Gracias Que te mejore Flor Bueno Se le cortaron directamente La fuerza del amor Gastón se ve Se ve que se le cortó a ella el cable Vamos con la gente Directamente Había un problemita así Nos dicen acá La producción de aire Tenemos los recomendados de la semana Tenemos los recomendados de esta semana A ver Gastón Les cuento que En teatro Hasta el 7 de septiembre Se puede ver En el Teatro Nacional Cervantes La obra La sombra de Wenceslao De un dramaturgo argentino Muy famoso Copi O Raúl de Montevotana Como mejor Les guste La obra va De jueves a sábados A las 9 y media de la noche Los domingos A las 9 de la noche Y la entrada sale 50 pesos La nota de color es que Esta es la primera vez Que una obra De copi Sube de escena En el Teatro Nacional Cervantes En artes plásticas Hasta el 22 de septiembre Se puede ver La exposición Revolucionarios De Ariel Milnar Cewix Fácil ¿Cómo se ha apellido? Milnar Cewix Bien En el Museo Nacional De Bellas Artes Es una exposición Que habla Que muestra Digamos Grandes pinturas Sobre personajes Nacionales Argentinos Que tuvieron que ver En procesos revolucionarios La entrada Es libre y gratuita Música Este domingo A las 5 de la tarde En la Biblioteca Nacional También de entrada Libre y gratuita ¿Quién toca? Dentro del ciclo Música en Plural Plural Perdón Va a haber un concierto De música de cámara Así que aquellos A los que les interese Pueden acercarse Música de cámara ¿No? Sí Porque no siempre Hay muchos conciertos Música de cámara Uno se piensa Que ponen una cámara No, no, no Es una música de cámara Salud Y mientras estornuda Qué lindo Y les recomendamos Para este sábado Los halcones galácticos Los halcones galácticos Es una serie animada Estadounidense Creada en 1986 Trata la historia De un equipo de héroes Que fueron hechos Con cuerpos Y alas de metal Para combatir Al crimen organizado En la galaxia De El Limbo En el episodio de hoy Señorita Tiruela Vamos a continuar Con las preguntas Para levantar Las notas de concepto A ver ¿Quién me respondió? Yo Yo si quiere Contesto señorita La respuesta Es La siguiente Cuando Uno quiere Pero no escuchamos Ni la pregunta Si tiene usted ganas ¡Qué bruto Fue calicero! Ahí está No No parece para nada No estaba armado No, no estaba armado Salió todo espontáneo Salió todo muy espontáneo Pero no importa Le mandamos un saludo Malísimo aparato Le soplan por cucaracha A Catriel Y le soplan la nuca También En el episodio de hoy Tenemos Señorita Maestra Que es un poco Historias de 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 películas Historias de películas Historias Que se ven en una película En una escuela Mucho tenemos Mucho La escuela es casi Como un micromundo Es la segunda familia La escuela Lo que se dice El segundo núcleo social Está primero que es la familia Y el segundo se constituye A partir de la escuela Y la integración del chico Con sus padres Y la tercera ¿Cuál es? El cabarulo Bueno Que es un lugar de Ingreso a otras mieles Ah bueno Sobre todo Ingreso bueno De salida cada tanto También También Es como una constancia El ingreso y la salida Bien Pero volvamos a la escuela Que es el segundo núcleo social No quería ir a redes sociales Ah usted quería No estaba tranquilo Le mandamos un saludo muy fuerte A mi amiga personal Y del programa Yamila Russo Sí Dice Yo también quiero que me feliciten En público por mi trabajo En el Twitter Bueno Que llame Y la felicitamos Yo le necesito Mandarle un mensaje Muy urgente allá Por favor Necesito aprender Nuevos nudos de Chalinas Ella lo va a entender Ella va a entender Lo que yo le estoy diciendo Yo Eso es aburrido Ahí Por favor Deja de aburrirlos Yo también tengo que hacerle un pedido Que se me está decolorando el pelo Así que nos tenemos que juntar otra vez Para que me pinte Eso ¿Qué vamos a nosotros? Bueno Comí enteras Sí Bien Diga Diga Y las taquillas también por favor No También está muy contenta María Victoria Bien Por ejemplo Vos estás tirándome así al aire Hermosamente ¿No? Estás un jefe divino No Después de mucho tiempo Puedo volver a escucharlos Feliz Bueno La felicidad Vicky Gracias Vicky Le mandamos un saludo grande a Vicky Que nos Juanca también Creo que el programa tiene como Un lado Que nosotros somos como un poco más Tirando depresivos Y Liro levanta Y Liro levanta Liro levanta Siempre se pone feliz por los saludos Bueno Por supuesto Pero eso te dije el día que hicimos el casting Te dije que la elijas a ella Por eso Le mandamos un saludo a Liro ¿A Liro? Sí ¿A ella? Sí Un saludo muy fuerte Tenemos también para que yo le cuente las taquillas Antes que hablemos un poco de Bien La escuela Los amantes pasajeros En el puesto número 10 En el puesto número 9 La Argentina vino para robar ¿Cuánto tiene ya? 120.000 espectadores Bien Metí un numerito ahí Un numerazo Mi villano favorito 2 2.500.000 personas Ya la vieron Ya medio que está saliendo Se entrenó En las vacaciones de invierno ¿No? Hace como un mes Le fue mal Wild Rain Inmortal Está en el puesto número 7 Con 500.000 espectadores Star Trek en la oscuridad Estreno de esta semana De ayer no más Ajá En el puesto número 6 En el puesto número 5 Aprendices fuera de línea Otro estreno de esta semana Sí En el puesto 4 Los Pitufos 2 Yo no sabía si es esta película Sinceramente La secuela que jamás esperamos Sí, sí Sigue estando adentro de las taquillas Increíble Sin embargo fue El año pasado Una de las primeras El año pasado no La anterior Fue una de las primeras Más vistas en Argentina Bueno Lo hermoso el público El Metegol El puesto número 3 O Futbolín Como le dicen en España Que va a estar abriendo El Festival de San Sebastián Una noticia que está En la página sin subtítulos Muy bien Metegol con 1.600.000 espectadores En el puesto número 2 El Conjuro Que venía primero La semana pasada ¿Recuerdan que había desbancado a Metegol? Sí La gente que fue Eligió el miedo Durante todas las noticias La gente eligió el miedo Bueno, no sé La gente está mal La gente siempre elige ¿Qué títulos? Fuertes Fuertes, sí Sacudidores ¿Qué hay que hacer? Sacudidores, ¿no? La vida hay que elegir Hay que elegir Y hay que poner Que el número 1 Que aplaudimos desde acá Es Corazón de León La película que se estrenó ayer Con un acumulado De casi 40.000 espectadores Bueno, muy bien Muy bien Justamente ahí están pasando La publicidad Por la pantalla de TN Medio que no hicieron mucho esfuerzo Para que Franchila sea nada ¿No? Porque tampoco es tan alto Pero mide 135 centímetros Claro En la película ¿Un metro? 136, Tony Muchas gracias por esa aclaración Es justo lo que necesitábamos En este instante Sí, quiero cambiar A sin subtítulos Bueno Hablando de lo que era El episodio de hoy Que lo adelantamos anteriormente Con lo que fue El separador Sí Hubiese sido Vamos a hablar un poco De lo que son las películas Que suceden en escuelas Pero hubiese sido más sensato Realizar esta columna A marzo ¿Vio? Cuando comienza En marzo En marzo Dije a marzo A marzo ¿Qué te llevas a marzo? Es otra cosa marzo Que siempre es febrero Nunca es marzo Uno no entiende mucho Pero bueno En la facultad hay dos instancias Febrero y marzo Pero bueno No redundemos un poco en eso No discutamos nada Que no tenga sentido Exactamente Y esta columna Y esta columna me viene bien Porque yo formo parte De una institución educativa ¿Cuál? Y uno En esa institución educativa Empieza a inmiscuirse Y a investigar Y a investigar Y se da cuenta De que muchas películas Suceden dentro del ámbito escolar Claro Casi como si Como habíamos dicho Como si la escuela Fuese un micromundo Donde todo transcurre Y con mucho dramatismo Vio que La gente cuando se encierra En la casa Gran hermano Dice no Porque ahí se intensifica todo Bueno en la escuela Pasa algo parecido Claramente Claramente Sí Lo digo por experiencia propia Ahí todo es tremendo La primera película Que se me viene a la cabeza ¿Saben cuál es? Election No sé si ustedes la vieron Es una película que suele pasar Canal 13 Que está Ginel Paltrow Como Ginel Paltrow no Renée Seliguer Como protagonista Y Matthew Broderick Este actor Protagonista De los productores Es una película Donde hay una elección Porque vio que en Estados Unidos Eligen Los presidentes De los cursos Y del colegio Hay una elección Y El profesor Por no creer que gana una alumna Mete un candidato Un candidato propio No hay cosa más parecida Que Que la realidad Que la alumna Tiene una historia Con el profesor Tremenda Muy buena película Acá tendría que sonar el bamba No estás muy atento Tony Con tal de llegar Con tal de llegar a Belleza nene Belleza Hermoso Pero llegó tarde Tony Disculpa Estábamos haciendo un programa Si te jodemos Un genio Arrancamos Pero Es típico el uso De los profesores Como personajes importantes En este estilo de películas Lo digo Para tener en cuenta Como ciertos elementos Ahora de desmenuzar Lo que son Este estilo de películas Bueno Ahora por ejemplo A nivel coyuntura Tenemos la ley De los centros de estudiantes Que va a ser obligatorio Si Para eso va a ser Todos los colegios secundarios Tanto públicos como privados Que haya un centro de estudiantes Los chicos se organizan Y empiecen a ver Lo que es La organización La política Exactamente Yo fui un colegio privado Y no teníamos centro de estudiantes Y yo quería un centro de estudiantes Si no no Son útiles los centros de estudiantes Cuando es para construir Exactamente Para mi siempre son útiles Que los chicos se organizan Si si totalmente La organización La vida organizada Deja penetrar menos Del avasallamiento De De las corporaciones De este sistema De las corporaciones Tan opresor Son las ocho y media ¿Quiere que sigamos después? Después de la tanda Quiere seguir Y tenemos la nota La nota Esto es otra cosa La nota con Con Ezequiel Enríquez Y vamos a hablar Enríquez Y vamos a hablar De lo que son las películas de escuela Y sobre todo De 10 cosas que odio Sobre ti Una gran película Y tenemos el audio también Y te vas cayendo Bueno levantalo Tony dale Llévalo Sin subtítulos Cine al alcance De tu oído Dame aire Tony Ahí está Ahí está Cof cof Uno dos probando Estamos ahí Nos pregunta María Victoria Que su papá Mi papá pregunta La crítica de Meteor Esta chica escribe muy parecida a vos Algo en común de Ventanar Mi papá pregunta La crítica de Meteor ¿Es recomendable? ¿Esa o Corazón de León? Cierro signo Todo punto Bueno después la estaremos En lo que son los Después mano a mano Se lo decimos de último Si si no Porque ahora tenemos que recibir Un llamado de una amiga Que se llama Yamila Ruso ¿Estás ahí en el aire Yamila? ¿Qué tal? Hola Hola Yam Ah bueno Estás pero exquisitísima ¿Cómo le va? Muy bien La primera vez que Yamila Nos ha llamado Es una oyente Casi como la vida general Casi como la vida general Una oyente regular del programa Y ha querido que la felicitemos Por su trabajo Su trabajo de cosas Entonces ¿Dónde trabaja usted? Estoy trabajando De asistente De diseño Para Adidas No pero no diga chivo Bueno una remerita Que se caiga por ahí Puede venir bien Una zapatillita ¿Cómo? ¿Qué dijo? Una remerita deportiva Unas remeras deportivas Genérica digo No sé Bueno Puede ser una calza Para cuando Mati sale a correr Una calcita para Mati Lo que quieran Si 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 Está muy bien ¿Y cómo ha sido la primera semana? O sea Yamila ¿Usted cuántos años tiene? 24 24 años ¿Tiene novio? No no tengo Oh bueno ¿Quisiera tener O más medio que no? Me pone un poco triste Así que no hablemos del tema No yo nada más Le quiero decir a Yamila Que le vamos a ir a A pedir todos los domingos Todos los domingos A San Antonio Las dos Vamos Vamos Y cuando quieras Hacemos un acelerado De nudo De chalina Gracias Corbata no sé todavía Pero ahora lo aprendo Pero no no Chalina Los hace muy bien ¿A dónde van a ir San Antonio de qué? Del sodape A pedirle a San Antonio Que nos traiga un novio Bueno Y entonces ha empezado A trabajar esta semana Y ha sido satisfactorio La experiencia Muy muy Para mí y para mi señora jefa Que me dijo Estaba muy contenta Bueno La felicitamos La felicitamos desde acá Y le agradecemos el llamado Yamila Ruso Esperemos que siga con el programa Bueno Cuando quieras Nudo de chalina Para todos Y tenido de mechones Dale dale Lunes te llamo Fue como Casi como una Como una promesa política No Asesora de imagen Me encanta te digo Bueno Otra víctima Podríamos tener Podríamos tener Una asesora Imágenes sin subtítulos Se tenía que ir yo a mi igual Porque no Pero se ve que nosotros Estamos tratando muy bien A los oyentes Estas dos semanas hermosas Donde han llamado mucha gente Hemos censurado De una forma también Grata Es que la gente se va Se le corta la comunicación Hay un problema satelital Si Ahí estática Y vos tenías eso Para decirme Yo estaba hablando De lo que eran las películas Que suceden Las historias que suceden En escuelas El episodio se llama Señorita maestra Señorita ciruela Señorita ciruela Que señorita ciruela Se le dice a la profesora exigente Maestra ciruela Maestra ciruela Vaya a saber por qué Por qué será ciruela Será porque Si hay algún mayor Que nos esté escuchando Porque es un dicho viejo Si es un dicho viejo Así que si hay algún mayor Que nos esté Un mayor Que no sé De 30 35 Que nos esté escuchando Y sepa No estamos tan lejos De los 35 Bueno Pero el estilo de género De lo que es Estas películas Varía un poco Porque puede ir de terror A lo que es comedia A lo que es un poco drama Y Mi película favorita Yo debo admitirlo Como dije anteriormente Es 10 cosas que odio sobre ti ¿En general? No, no Mi película favorita De este estilo de 10 things I hate about you Exactamente De este género que hemos La he visto en En Mar del Tuyú Esta película En YouTube Hermosos Hermosos momentos Sí Mirá vos que bien Y la película va más o menos así Son Es una película que se hizo En el año 99 Que tenía como Un presupuesto chico Y con actores no muy conocidos Que los catapultó A partir de esta película Que no se esperaba mucho Y terminó Dando la sorpresa Y es más o menos así Son dos hermanas Las hermanas Stadford Que son muy distintas Entre si está Bianca Que es la hermana más joven Que está bastante Divina Y la otra hermana Que es Un poco más Arisca Que es Cat Que es Julie Stiles Esta actriz conocida Que el libro Le gusta como actriz Nada Ambas quieren salir Con Una quiere salir Con un chico Pero el padre le dice Vos no vas a la menor El padre le dice Vos no vas a salir Con un chico Hasta que tu hermana No salga con uno Una cosa perversa Del padre Del padre Si son como reglas Un poco Un poco extrañas Pero la historia Transcurre más o menos De esa forma Y para que la chica Esta Larisca Se va Elvis Ayer le mandamos un saludo Chao Elvis Para que la Larisca Termine saliendo De un chico Le pagan A alguien Para que la invita A salir Entonces Hay como que hay Una serie De elementos Importantes No está La historia Del amor La comedia Pero también Un poco La mafia La mafia Que se genera Dentro del colegio Es que hay una escena Muy particular En donde todos Empiezan a contactar Para ver Quien va a ser El encargado De chamullársela A esta chica Y termina siendo El El bueno Ya fallecido El protagonista El ya fallecido Head Ledger Que bueno No le podemos mandar Un saludo Pero Pero seguramente Nos debe estar escuchando La familia Nos debe estar escuchando Seguramente Desde allá De Estados Unidos Seguramente Hay Esta historia Está basada En lo que es El Fierecillo La fierecilla Domada De William Shakespeare Mirá Una versión Exactamente Actualizada De lo que es La fierecilla Domada De William Shakespeare Y en Se llama así Porque 10 cosas que oído Sobre ti Porque ella Hace un poema Un poema Sobre Mira escúchelo A ver Ahora lo explicamos ¿Qué dice? Escucha Escuche porque Es el ¿Está ahí el sonido? Se está reproduciendo Es un poema Ahí está Ay Bueno Esto es más o menos así Es un poema Que le lee Que ella le lee Al chico que La enamoró Que fue el que le pagaron Ajá Y ella se entera de eso Entonces Odio como me hagas Escribe más o menos esto Tu forma de conducir Odio tu corte de cabello Y lo que llegué a sentir Odio tus espantosas botas Y que me conozcas bien Te odio hasta vomitar Que bien va a rimar Odio Odio que sepas pensar Y que me hagas reír Odio que me hagas sufrir Y odio que me hagas llorar Odio tanto estar sola Que no hayas llamado aún Pero más odio que no te puedo odiar Ni aunque estés tan loco Ni siquiera un poco Lo he de intentar Bien Más o menos Más o menos Un poquito bajonero Fuerte ¿no? Fuerte Pero ahora el viernes Es fin de largo Y estás solo en tu casa Exactamente Pero es Es la escena más importante De la película En donde ella le confiesa Su amor a través de un poema Lo vio que los norteamericanos Siempre tienen ese momento Siempre todos los astros Se unen para que Un momento suceda Que la vida real nunca sucede Que la vida real nunca sucede Nunca se une En realidad no funciona No es que no sucede No funciona Solo es quedar como un pelotudo Es verdad Eso es lo que pasa Ahí están las románticas Vio que dicen Que los románticos Como nosotros No estamos de No estamos en onda No estamos en onda No somos la moda Exactamente Pero como dije antes A ver Acá está lo del micromundo Más o menos La ecuación podría ser De la siguiente forma A ver qué le parece Que puede ser la primera Y la única ecuación Que hagamos hoy El colegio es el espacio Bien Los alumnos son los que mueven La historia Y después está El Lo que es El efecto de De elementos adultos Que están dramatizados O sea que tienen Una carga muy fuerte En lo que son los chicos Porque por ejemplo Estas cosas La toman como concierto Como concierto que No dígalo Usted dice que Los adultos Tienen una carga fuerte Sobre los pibes Exactamente Exactamente Porque sobre todo Por el padre Que le dice a las chicas Mire tiene que hacer esto ¡Belleza nene! ¡Belleza! Claro también Siempre hay algún grande Que se quiere morfar Una estudiante ¿No es cierto? Con patatas fritas Si es posible También pasa en esta película Y otra película Perdón Que no está acá en la lista Pero fue el estudiante Por ejemplo El estudiante El estudiante De Argentina Que sobre la militancia En la facultad ¿No? Y que fue muy exitosa No en digamos En los cines de todo el país Sino más que nada En la gente del nicho La gente del cine No se estrenó En el circuito comercial Creo que se proyectó Solo en el Malva Y en la sala Lugones Que Campanera la propuso Para que vaya Que Campanera la propuso Exactamente Campanera la propuso Para que vaya a los Oscars Pero como no había estrenado Ni el cine comercial Ni el Inca La había bancado Dijeron no No Wait No pibe Pero no podemos ignorar Por ejemplo El estilo de películas Con el grupo de adolescentes Que quieren hacer Como su iniciación En el amor ¿No? Siempre Este estilo de películas Como American Pie Sobre todo la primera De la franquicia Exactamente Que sucede gran parte En lo que es la escuela Que es la O sea Lo que pasa más o menos Es la búsqueda de pareja Porque ellos lo que hacen es Tratan de Es una apuesta De llegar Todos No vírgenes A la fiesta de graduación Como le dicen ellos Que es prom Más o menos prom Sí Averiguí Es prom dance Es promoción De promoción Claro Exactamente Y acá está Un poco Esas cosas Están los rumores Que se generan Para que ellos Consigan pareja Y demás Carrie también Una gran película Que fue recomendada Exactamente Una chica que sufre De una cosa Que pasa mucho En las escuelas secundarias Y lo matan todos Exactamente El bullying Y una chica que De un día para el otro De la bronca Descubre de que ella Puede mover las cosas Esta es una película de 1976 Sí, sí Es una película de terror Es tremenda Es muy buena Es de Stephen King Un libro de Stephen King Se estrenó en 1976 Y este año se va a hacer La reversión Que se estrena para septiembre La película Octubre, perdón Tal vez en lo que es El bullying Pero no digamos Siendo una película de terror Tenemos Bowling for Columbine Y Elephant Elephant que está basada En estos hechos Y es una película Que transcurre enteramente Dentro de la escuela Pero es mucho más cruda Porque está basada En hechos reales Que tiene que ver En esto también Muy Tal vez Muy estadounidense Tener tanto acceso A las armas Y estas masacres Que suele haber Infelizmente De vez en cuando Cuando un chico Lleva su arma A la escuela Es una película Excelente De Gus Van Sant Es muy buena Sí, sí Pero vio que Que los norteamericanos Tienen ese problema Con las Con las armas Que ha ocasionado Una gran cantidad De tragedias Después tenemos Jamás Besada Escuela de Rock Y Matilda En la relación con Carrie Matilda es una película Que pasa mucho en Telefe Que está Daniel Que es muy buena Pero Matilda también Una chica que sufre Como de maltratos En el colegio Que la profesora Si bien la cuida Esta es más de comedia No es más de comedia Es comedia Es comedia Exactamente Pero ella también Tiene poder de tener las cosas Solo que no termina Asesinando a todo el mundo La siguen pasando Matilda Que ya entró en la menopausia Más o menos Sí Está grande Nos mandó un mensaje El otro día Que le había pasado eso Ah, sí Sí, sí Nos mandó un mensaje Y series como Y podemos agregar En lo que es por ahí Argentina En lo que es series Patito Feo Que fue una serie Para chicos Que transcurría en la escuela Rebelde Way Que transcurría también No puedo caminar Rebelde Way La profesora de Matilda Se llamaba Tronchatoro Tronchatoro, sí Que es lo que hace Lígor ¿Por qué se acuerda eso? Lígor, ¿no? Es dulce Claro Mirá, no lo había pensado Pero puede ser También tenemos Franco Buenaventura Franco Buenaventura El profe Esa era la que estaba Con Celeste C Celeste C Diosbaldo Laporte El triple de la edad Tenía más o menos O sea, Osvaldo Laporte Lo mal que la pasa ¿No? Y un documental Que no recuerdo exactamente Si es argentino Que es muy bueno Es La educación prohibida Que es ya un documental Sobre Otras maneras de educar Que llegan más individualmente A cada alumno Exactamente Sobre todo propone De que O sea, que no se haga levantar A los chicos tan temprano Una de las cosas que me quedó Es que no haga levantar A los chicos tan temprano Porque los chicos O sea, yo le digo Estoy en la educación educativa Y llegan No, pero están a las 7 y media Y están, pero Pero volteados Sí, se duermen Sobre los bancos Pero que sirve Para organizar la sociedad El colegio No sirve solamente Para educar Y también Que se educa Que se enseña Que no se enseña Quienes están en la materia De historia Quienes no Que cosas sabemos Por ejemplo Nos enseñan A subir el colectivo En el ¿Se acuerdan que yo Hacía una columna una vez? Sí Lo que no se enseñan A viajar en colectivo Que es muy útil O en subte O combinar subte O no nos enseñan A amar, por ejemplo Que es más importante Que saber Un cubo de binomio Para mí En mi entender Para mi vida No, pero podría ser Una película Por ejemplo Hay una película Que es Un chico que no entra A una universidad Que es Muy buena Un chico que no entra A una universidad No le dice a los padres Entonces funda una universidad A él Directamente Pero es una universidad Como medio de la joda Como que dan Dan materia de lo que ellos quieren Y pero podría ser De este estilo Podríamos hacer una película Donde usted es el director Podemos hacerla Cuando quiera Yo soy el profe Que da clases Con las chicas Pero solo clases De mujeres Perfecto Bueno, nos vamos al recreo Nos vamos al recreo Nos vamos al recreo Dale Gris es una película musical Estadounidense Ambientada en los años 50 Está protagonizada Por John Travolta Y Olivia Newton-John Está basada En el musical homónimo Y fue estrenada En el año 1978 Escuchamos ahora La versión Hecha por el elenco De Glee Qué lindo No querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sin Subtítulos Bien Y los estrenos Ya habíamos visto Perdón Visto y dicho Que no vino Flor Que nos saludó Nos llamó Tuvimos dos llamados En el día Y del primer estreno Que vamos a hablar Es de La Cantábrica Exactamente El estreno Sin Subtítulos De la semana Y para que nos cuente Un poco mejor Tenemos a su director Ezequiel Enríquez Enríquez En línea Hola Ezequiel ¿Estás ahí? Hola Sí estoy acá ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien Todo bien Acá Saliendo del cine Saliendo del cine Bueno Nosotros nos preguntábamos Leyendo un par de entrevistas Sobre la película Y viendo un poco Que vos Decís como que Tratás de apuntar A mostrar una Una década O el final de una década O una política Económica y social De lo que fue el menemismo Lo que fueron los 90 Lo que fue el neoliberalismo Lo que fue el vaciamiento Del Estado Y nosotros Yo apenas Leí eso O escuché eso Me sonó A este tipo de cine Que se empezó a hacer Al final de la década De 90 No sé si Tiene algo que ver El Polaquito Pisa Birrafaso En la tele con Ocupas Esta cosa de mostrar La crisis Desde la marginalidad ¿Tiene un poco que ver Con la película? ¿O no tiene nada que ver? ¿O no? Sí, sí En algún punto Tiene Sí, no Está relacionado De todos modos No me parece Digamos Que haya sido Solamente Un cine Que se muestra En un solo momento histórico Sino que se puede Recrear En cualquier momento Claro, por eso Yo recurro Yo recurro este momento Porque me parece que Que la película Busca retratar A esa década De otra forma Creo que hay una Es otro punto de vista Es otro punto de vista Y una visión Poética Distinta También Bien No solamente Se queda con una Crítica social Sino que busca Enganar desde lo Poético Una propuesta Distinta Bien Ezequiel ¿Cómo estás? Buenas noches Catril Te saludo ¿Cómo estás? Bien Tengo una consulta Esta película Fue un trabajo Para la facultad Que terminó Más o menos Debe haber tenido Un recorrido en el medio Pero terminó En el GoMond ¿Cómo fue más o menos El proceso? Porque dijiste Vamos a hacer un trabajo Para la facultad Tenemos que aprobar Esta materia Y después Estamos en el GoMond Y nos está saludando Masure Vamos a sacarnos la foto Ah, sí Este Sí, se adaptaba De ser recién Sí, sí Este Mira, la película Surge En el 2009 Yo Empiezo a escribirla En el 2009 Un grupo de amigos Cercanos a mí Se acercan Y les copa La idea De hacer la peli Y Y nos mandamos A hacerla ¿No? Entre ellos Vanina Gemmer Que es La directora de arte Que también fue Traductora de la película Y bueno En realidad Bueno, se cortó la llamada De vuelta Mucha censura Sin subtítulos Estaba contando un poco Lo que era ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Como porque fue de la De la facultad Esto fue de la Universidad De Buenos Aires Y partió hasta el GoMond Los recorridos que habrá tenido En el medio Y quién sabe Se sacó una foto Con Masure hoy La candidata legisladora Y presidenta del Inca ¿A diputada? Ah, diputada Sí Tiene razón La diputada nacional Legisladora de la ciudad Diputada nacional Diputada nacional Diputada nacional ¿Quieres contar un poco Los estrenos Mientras seguimos Dale Voy con los estrenos Que justo Mira, los tenía re a mano No Corazón de León Es el otro estreno Corazón de León La película es Franchella Sí Un tipo Nada Una historia de amor Entre una mujer Muy linda Como Julieta Díaz Muy bella Y Guillermo Franchella Haciendo de un tipo Enano, petizo No sé cómo decirlo No quiero que nadie Se sienta ofendido Digamos No, no, no Está muy bien Exactamente Marcos El director es Marcos Carneval El mismo que dirigió Elsa y Fred Y Anita también Y Anita también Marcos Carneval Es el que generalmente Hace los unitarios De Canal 13 De Polka De Canal 13 de Polka Exactamente Que mete cada tanto No somos loc No somos locas No Locas de amor Locas de amor No somos locas Locas de amor Para vestir santos Para vestir santos Todos esos fueron dirigidos Y escrito como en él Seguimos ahora Estamos ahí con ese ¿Estás ahí? Acá estamos Dice que hay censura Sin subtítulos Se cortó Estoy yendo En realidad estoy yendo Estamos yendo a Bragado Que es el lugar En donde se dice la película Estamos volviendo Con los actores Y justo estamos Haciendo la nota En medio del viaje Por eso por ahí A veces no hay señal También no hay problema Es una road nota Como en las road movies Es una road nota Exactamente Totalmente Estabas contando un poco Lo que era Cómo había llegado De la facultad A lo que era la El gran estreno El gran estreno En el Inca ¿No? Sí Bueno Como te contaba En realidad La hicimos La robamos Sin ningún tipo De financiación Mejor dicho Fue autofinanciada Y a medida Que la íbamos haciendo Fuimos encontrando Personas que se interesaron En el proyecto Y colaboraron Y la verdad Que dieron Mucha ayuda ¿No es cierto? Sí Y una vez terminada El rodaje Ganamos un curso En el Inca Que nos permitió Terminar la película Y que se pudiera estrenar El día En realidad El año pasado Se estrenó en festivales Y después Un recorrido en festivales Se estrena Ahora A nivel nacional En cine Y va a estar ahora Bueno En el Gomón Y después En el interior del país Estuvo en Mar del Plata Y en Rotterdam ¿No? ¿Verdad? En los festivales de Rotterdam Estuvo en la película Estuvo en el festival de Rotterdam Estuvo en el desarrollo En el festival de Berlín Estuvo localmente Acá en el festival de Mar del Plata También en el festival de La Habana Bien Buen recorrido Y en algunos Y en un festival De algunos Algunos otros festivales Menores De Taiwán Y de Estados Unidos ¿Qué tal Ezequiel? Buenas noches Me gustaría saber ¿Cómo es trabajar Con chicos? Porque los actores Principales son Todos No sé si Pre-adolescentes Adolescentes Pero ¿Cómo fue trabajar Con ellos? Mira La verdad que fue Una experiencia Inolvidable Digamos ¿No? Ellos no son un actor De hecho estoy Viajando con el protagonista Por eso es interesante Que ustedes puedan hablar con él Si les interesa Sí, sí Pero Contanos más o menos Cómo fue la experiencia Y Sí Yo te escuché Lo último Que te cuente Cómo fue la experiencia Claro Cómo fue la experiencia De dirigir chicos Digamos Sí Mira La verdad que yo tenía Por ahí un poco de prejuicios A la hora de escribir la historia También me hacían esa pregunta ¿Cómo será Hablar con chicos? La verdad que fue Mucho más fácil De lo que creía Las dificultades Están Por ahí en otro ámbito ¿No? En lo En tener las paciencias En ese tipo de cosas Pero la realidad Que fue Una de las mejores cosas Que a nivel personal Rescato De la experiencia De la película entera ¿No? Claro Bueno Pero por lo menos No te vienen con ego De los grandes actores Que te dicen No, acá no Yo quiero camarín propio Capaz que con una chocolatada Ya los tenés Claro Es bueno Ya los tenés ahí Mira, el trabajo con ellos Fue de igual a igual En algún momento Fue Yo soy distinto a vos La verdad que fue Muy ameno Muy de igual a igual Bien Nos tratábamos Con mucha afinidad Bueno, perfecto No resultó para nadie Ezequiel Te mandamos un saludo Muchísimas gracias Se nos terminó el programa Ezequiel Suerte con la película Va a estar un mes en el Inca Y después va a empezar A girar por ahí No, debería ser hasta el 21 De agosto Ajá Y bueno En realidad aprovecho Para invitar a todo el mundo Que por favor Vaya a ver la peli Que necesitamos Que Digamos Este tipo de películas En cartel ¿No? En un momento Clave como es este Del cine argentino Así que Invito a todos A que puedan llegar A las funciones La película va a estar Todos los días En el Gomón A las 12 y 20 Y a las 20 horas Bien Todos los días Bueno Muchas gracias No, por favor Muchas gracias a vos Y recordamos Que la entrada Es muy económica Así que puede ir cualquier persona 8 pesos Y 6 para estudiantes Y para jubilados Bueno, muchísimas gracias Ezequiel Hasta luego Un abrazo Adiós Adiós Suerte con la peli Y les sigo comentando Mientras ahí se iba Ezequiel 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 El director Ezequiel Enríquez Ezequiel Enríquez El director de A la Cantábrica Película que se ha estrenado Solo en el Gomón Y ha sido el otro estreno Aparte de De corazón de De corazón de León Estrenó Hay otro estreno argentino Voy a pasar rápido Si quieren ver Igual si todos saben Ya lo dijimos Los estrenos detallados Con trailer Con ficha técnica En la página Sinsubtítulos.com.ar Están Ahora vamos a hacer Que nos come el tiempo Una pasada rápida Star Trek 2 En la oscuridad Que esto los fanáticos No sé Sabrán de que sea Nuestro productor Es muy fanático De Star Trek Sí Gritan acá Dicen que es muy criticada Aprendices fuera de línea Con Owen Wilson Y Owen Wilson Sí Es uruguayo lo hice Owen Wilson Y Clee Bowen No Y Clee Bowen Me los confundo Y Vince Buck Vince Buck Que están juntos Que es un guión de Vince Buck Que son dos tipos que Nada Van a laburar a Google Básicamente Muy interesante Causas y consecuencias Este nos va a gustar Es un thriller político Con Robert Redford Que también es el director De la película No solo la actúa Sino que la dirige El genio de Robert La parte de Los Ángeles Es una comedia Irlandesa Sobre un medio ladronzuelo Hacia un chanta Un pícaro Que parece que es Buen catador de whisky Y esto lo va a llevar Por la vida Por la vida ¿No? Y que es la parte de Los Ángeles Catando whisky Como tu hija Anda catando otras cosas También Gracias Zip Ojai El lugar del mandure Esto es un documental Sobre la comunidad wichi Ajá Que dura solo 63 minutos Así que tenés ganas De ver un documental Y aprender un poco Sobre la comunidad wichi Empezamos a sufrir El efecto del fail Los propios conductores No, ya está Y el último Es algo que me entré recién Aire de Chacarera Que se estrena en el documental En el documental Es un documental Que se estrena en el Inca Bien Sobre la figura de Mariano Arnedo Gallo Reconocido músico Compositor de folclore Bueno Nada Es que es el papá De Diego Arnedo El bajista de Divino ¿Cuál va a ir a ver usted? Yo voy a ir a ver Corazón de León ¿Te parece bien? Corazón de León Y la de Google también La de Vince Vaughn Yo voy a ir a ver A la Cantabrica A la Cantabrica A la Cantabrica La Cantabrica, perdón Pero no tiene La Cantabrica No parece una pizza Es como una mezcla De calabresa Una Bueno, no hemos hecho Una vez Mirando el cielo Cándale a la luna Y al sol Cándale a la estrella Que te acompañó Cándale a tus amigos Con el corazón Cándale a la luna Y al sol